¡Oh! ¡Ven a ver! ¿Qué tienes, Kalú? Te ves muy triste. Ven, Jack. Hace tres días que mi papá salió a una excursión en Egipto y no ha regresado. No te preocupes, Kalú. Ya verás cómo pronto regresará y estará nuevamente contigo. Sí, Kalú. Además, recuerda que Dios siempre está contigo. Y cuando te sientes solo, puedes refugiarte en el amor de Dios. El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida, Él me da. Si tienes ese gozo, tienes que saltar. Si tienes ese gozo, tienes que saltar. Si tienes ese gozo, tienes que saltar. Y su gozo sin medida, Él me da. Si tienes ese gozo, tienes que girar. Si tienes ese gozo, tienes que girar. Si tienes ese gozo, tienes que girar. Y su gozo sin medida, Él me da. ¡Qué feliz me siento de saber que Dios está conmigo! Él me llena de alegría incluso cuando paso por un momento triste ¡Halú! Ven, ven pronto, tu papá acaba de llegar y quiere verte ¡Chao chicos! Voy a saludarlo El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo sin medida él me da El gozo sin medida él me da El gozo sin medida él me da